En los últimos cuatro años, el 34% de los periodistas nicaragüenses abandonaron la profesión, según revela un reciente estudio de la organización Periodistas Independientes de Nicaragua. Lo que los llevó a abandonar el oficio ha tenido que ver con toda la presión política, con toda esta violencia institucionalizada que se ha mantenido sostenida a raíz del 2018. Y otros porque se han ido al exilio o han migrado y han buscado otras oportunidades para mejorar su calidad de vida. Para el 94% de los 116 periodistas consultados en esta investigación, en Nicaragua el Estado ejerce la censura, debido a que más de 50 medios de comunicación han sido clausurados desde hace cuatro años, y los pocos medios independientes que quedan operando han elegido la autocensura. El estudio revela el alto nivel de autocensura y censura que existe en Nicaragua. Los periodistas y los directores de medios están prefiriendo abordar otras temáticas que no tengan nada que ver con temas sociales, ni políticos, e incluso ni temas económicos. Están prefiriendo más noticias internacionales. Este primero de marzo, que se conmemora el Día Nacional del Periodista, reporteros denuncian que la profesión atraviesa el peor momento de su historia moderna, pues además del cierre masivo de medios, más de 100 comunicadores se exiliaron en los últimos cuatro años. El gobierno del presidente Ortega lo que quiere es censurar, lo que quiere es imponer el miedo, pero ya lo dijo Pedro Joaquín Chamorro, cada quien es dueño de su propio miedo. Ortega siempre tiene planes de seguir atormentando o persiguiendo a los que le incomodan, y los que le incomodan somos los periodistas independientes, que no tenemos una agenda. Sin embargo, el gobierno niega esta realidad y llama a los periodistas mercenarios de la información. Donaldo Hernández, Voce América.